En esta ocasión nos quiero invitar nuevamente a otro evento solidario para seguir juntando fondos para este juego inclusivo que vamos a emplazar a nuestra plaza local. ¿Y este evento tendrá lugar cuándo, chicas? ¿Cómo les va? Un gusto. Hola, buenos días. Sí, este evento tiene lugar el viernes 24 de enero, ahora este viernes. A partir de las 21 horas van a estar llegando los ciclistas que van a hacer un recorrido por caminos rurales y después a su regreso en el polideportivo. Bueno, están todos invitados, ahí va a haber el servicio de bar y bufet, va a haber la actuación del colo de Humboldt, va a haber una batucada, la batucada independiente de San Carlos Centro. Todos ellos se prestan a este evento solidario, se han involucrado, han dicho presente y bueno, nos van a estar acompañando el viernes. Va a haber bingos, va a haber sorteos, va a haber sorpresas. También está a la venta un numerito para el sorteo de camisetas. La peña de River nos ha obsequiado camisetas autografiadas y bueno, tenemos de otras peñas, de otros equipos, también tenemos artículos de Boca, de Colón, de Unión. Muy bien. Bueno, como apasionada del ciclismo, la invitación para todos los ciclistas que aún están a tiempo de acercarse. Sí, buenos días. Invitamos especialmente a toda esta zona sancarlina que van a estar viendo este programa y donde digamos que es una fuente muy grande de ciclistas en San Carlos y que no es solamente para los grupos de ciclistas, sino para todos aquellos que practican esta disciplina de andar sobre todo sobre caminos rurales. Se hace el recorrido y es aproximadamente unos 30 kilómetros con el único fin solidario de poder colaborar con el proyecto de Sofía. No tiene ningún costo, sí pedimos cascos y una buena iluminación para la bici. Los chicos que están en esto saben, pero como digo, es para toda la comunidad que haga esta disciplina, que no esté participando en un grupo y quiere sumarse, serán muy bienvenidos. Los menores únicamente con un mayor responsable. ¿A qué hora se concentran? Y nos vamos a estar concentrando ya a partir de las 20 y 30 para salir a las 21 horas, teniendo en cuenta que tenemos ya unos 60 confirmados que de las localidades vecinas vienen pedaleando y vuelven, hacen este deporte. Pero otros vienen en vehículos y tienen que armar la bicicleta. Entonces, bueno, nosotros ya vamos a estar ahí a partir de las 20 y 30 esperando y recibiendo a los que se lleguen. Ya tenemos gente que vendrá de Fran, de San Jorge, de Esperanza, Santa Fe Capital, San Carlos Centro, San Carlos Norte, Hesler y Galvez. Y es la localidad. ¿Es de carácter competitivo o es simplemente ir rodando y pasando el tiempo? No, no. La disciplina esta es un deporte que se llama cicloturismo rural, justamente porque se va por caminos rurales y tiene una velocidad controlada que no supera los 20 kilómetros. O sea, siempre de una dificultad media para abajo, digamos. O sea, que todos lo pueden hacer. Bueno, todos aquellos interesados están aún en tiempo, entonces, o de concurrir directamente el viernes o de llamar previamente. Sí, tenemos, manejamos más que nada para las chicas, para que se organicen para el UFED, que tienen que dar un preaviso. Si bien ese día vamos a tener, para algunos que se decide a último momento, es mejor avisar. En la comuna, en el folleto está el número de mi celular, que pueden avisar. Muy bien. Si no, la comuna, el 495-017. Una vez que retornan de este recorrido, se distienden todos. Sí, así es. Una vez que regresan, vamos a estar todos en el polideportivo y, bueno, ahí continúa un poco la fiesta, agasajarlos a los ciclistas que nos van a estar visitando, acompañando, y, bueno, ofrecerles a todo aquel que se quiera acercar servicio de bar y buffet, un poco de música, baile. Bien. Así que los esperamos a todos. Muy bien. La idea es obtener recursos con el funcionamiento de la venta de comidas y bebidas o hay otra forma, o el numerito también suma. Sí, el numerito también suma y, bueno, y la venta de comidas y bebidas de la bufeta. Muy bien. Bueno, la invitación, todos detrás de este proyecto, Sofi, que, bueno, finalmente este certamen de belleza termina siendo una excusa para una acción solidaria. Sí, realmente sí, y el apoyo de toda la gente que siempre me brinda. Y, bueno, entonces los espero este viernes, 21 horas, en el polideportivo comunal. La entrada es libre y gratuita. Muy bien. Y recordamos cuándo es el certamen de belleza en Neugeot. Es en marzo, a fines de marzo. Muy bien. ¿Quedó algo más? Sí, queremos destacar que todos los artistas que vienen, el colo de humbo, la batucada, lo hacen de manera solidaria. Y, bueno, agradecer también al grupo de cicloturismo que se ha enganchado en esta propuesta y agradecer a la cantidad de gente que, bueno, hoy las caras visibles somos nosotros, pero hay mucha gente que está colaborando en este evento solidario desinteresadamente, por supuesto. Gracias.